Ajá Rabia Uh 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 Ajá Ledi Basame el link Uh 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 Ajá Ella solo me dejó Uh Uh Esa perra me rompió el corazón Ella de mi se burló Ajá A la mierda que se jode se cuero Uh Ella solo me dejó Uh Esa perra me rompió el corazón Con rabia Ella de mi se burló Uh Uh A la mierda que se jode se cuero Enjolo mi bron y lo prendo Esta perra no está jodiendo Ya no me está criticando Uh Tampoco me está llamando Vete a la mierda no te quiero ver Tengo una mami que me trata bien Se puso loca cuando se lo mamé Y a tu novio yo lo caché Y a tu prima también le di Con lubricante suave se fue Fumamos lechuga y la preñé Le meto en la boca una plan B Tomé una zorra eso lo se Mujeres malvadas no quiero ver Tengo una usi te la dime Esa popola la deflaqué Uh Uh Ella solo me dejó Uh Esa perra me rompió el corazón Uh Ella de mi se burló Uh A la mierda que se jode se cuero Uh Ella solo me dejó Uh Uh Esa perra me rompió el corazón Uh Ella de mi se burló Uh Uh A la mierda que se jode se cuero Uh Uh Ella solo me dejó Uh Uh Esa perra me rompió el corazón Uh Uh Ella de mi se burló Uh Uh A la mierda que se jode se cuero Uh Es mujer hermano confío Al palomo le armo su lío Ando solo y ahora fumo kush Uh Me lo mamas a burbu balu Tengo una mejor Y me entretengo Me pone feliz cuando su culo me ve Tengo que me dicen Había tu eres un plebello Rompeme el toto Maldito pego Lo que yo siento por ti es eterno No valoraste y ahora estoy bueno Tengo mi fama y pila de cuero No me hace falta tu agujero Tú me fallaste me fuiste infiel Agarré a tu amiga y la clavé La sometí Con mala fe Un mambo lechuga Y la endrogué Yo la parté Y la clavé No la chancé Le hice su porno Antes de ayer Con mala fe Duro de ti Vi la partí Que ruede de ahí Esa ratrera Uh Es una ramera Uh Es una cualquiera Uh Uh Ella solo me dejó Uh Esa perra me rompió el corazón Ella de mi se burló Uh A la mierda que se jode se cuero Uh Ella solo me dejó Uh Esa perra me rompió el corazón Uh Ella de mi se burló Uh Uh A la mierda que se jode se cuero Uh Ella solo me dejó Uh Esa perra me rompió el corazón Uh Esa perra Ella de mi se burló Uh A la mierda que se jode se cuero Uh 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 Rabia Lin, 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 lin Ajá Uh Malvada Uh Decarada Decarada Uh Uh Ajá Frivaca Frivaca Uh Frivaca 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 Eh Lady Ajá 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 Ajá